Hoy lunes, Miguel Ángel Navarro Quintero, diputado federal en entrevista para Nayarit.com, dio a conocer que de enero a la fecha, en el país se han perdido alrededor de 600 mil empleos. Situación, dijo, que habrá de provocar que a nivel nacional los índices de violencia, desintegración familiar y suicidios se incrementen. Al respecto, Navarro Quintero detalló. Mire, las economías, particularmente la China, están creciendo alrededor de un 8 o un 10% hasta el año pasado. Igual que la de la India, Brasil ha estado creciendo en un 5 o en un 6%. México estaba creciendo entre un 2 y un 4%. Cada punto en México equivale a 100 mil millones de pesos. Y cada punto equivale en trabajo a 150 mil empleos. El problema es que la perspectiva, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, nos dan un decrecimiento o crecimiento negativo. México va a tener un crecimiento negativo de menos 5 y algunos llegan a decir que hasta el menos 8%. Esto habla de cientos de miles de empleos que se pierden y cientos de miles de millones de pesos que no se tendrán. ¿En qué se traducirá? Se traducirá, aparte de lo que le menciono del desempleo, en ruptura social, en ruptura familiar, en aumento de la delincuencia, en aumento del número de suicidios que se nos están incrementando alarmantemente. Y aquí es donde yo creo que debemos de hacer un esfuerzo todos por fortalecer lo que es el mecanismo de resistencia a la debacle social que son las instituciones. Por eso, hoy más que nunca, la estructura del Estado mexicano debe de funcionar con eficiencia, con eficacia, con austeridad y sobre todo priorizar la necesidad social, porque de lo contrario, aquí nadie va a ganar y todos podemos perder. Gracias por ver el video.